cómo estás amigo mi nombre es steve power y hoy aquí en jóvenes como tú hablaremos acerca de un tema que titula firme frente a la prueba cuando llegue la prueba dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportar la primera de corintios 10 13 esta es una historia de edward mitchell de curacao y dice así recuerdo que para poder graduarme en la universidad tuve que repetir un examen de una de las asignaturas más difíciles que teníamos un día el profesor reunió a todos los estudiantes que teníamos que repetir el examen y nos anunció que tendría lugar el sábado por la mañana tan pronto como se hizo el anuncio me puse en contacto con el director y le expliqué que no podía tomar el examen porque como ya sabían era adventista del séptimo día el director se limitó a decirme que si no podía tomar el examen era mi problema y que no iba a poder grabar inmediatamente me dirigí a las oficinas de la iglesia y me dieron una carta del presidente de nuestra asociación en la que solicitaba que me permitieran tomar el examen durante otro día cuando le entregue la carta al director la rechazó con frialdad ore mucho mientras dirigía el repaso de la elección de escuela sabática con mi clase de adolescentes el sábado del examen recibí una llamada pensé que serían buenas noticias tomé la llamada y era el director de la escuela simplemente me dijo así que no has venido a tomar el examen habría sido uno de los mejores graduados pero ahora no te grabarás y me colgó me quedé inmóvil durante un instante y luego continué con la clase seguí orando y no me di por vencido a pesar de que no tenía más posibilidades el lunes siguiente temprano en la mañana recibí una llamada inesperada de mi profesor pidiéndome que asistiera a la escuela el martes por la mañana fui y estuve allí sentado durante un tiempo orando y esperando milagrosamente me llamaron para tomar el examen en la oficina central de la escuela dios me bendijo con la mejor nota de mi grupo y me gradué con honores isaías 58 13 14 contiene una promesa respeta el sábado si haces esto encontrarás su alegría en mí y yo te levantaré en triunfos sobre las alturas del país sé que has leído muchas reflexiones y testimonios de otros jóvenes que como yo decidieron observar el sábado hoy quiero repetirte una gran verdad dios bendice a los que guardan sus mandamientos él lo hizo conmigo y lo puede hacer contigo también recuerda que esta fue una historia de edward mitchell de curazao y recuerda solo por hoy decide ser feliz y y y y y Gracias por ver el video